Hola, soy Alex Villazán, interpreto a David. En Amarte es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Y os animo a que vengáis a ver la función de teatro. Yo os digo que si no la veis, os vais a arrepentir. Pero que vengan con gente, que vengan con amigos, que vengan con familiares, que hagan grupo y que vengan a pasárselo bien y a poder salir del teatro con una reflexión y con alguna misión. Porque en realidad todos los personajes de esta obra están buscando ser ellos mismos en esta locura de sistema que estamos construyendo entre todos y que nos está empezando a petar la cabeza y el corazón. Pero si la puedes ver en su lugar original, sería maravilloso, porque vas a ver la esencia. Por favor, os esperamos. Está gustando mucho, nos está gustando mucho también a nosotros teneros allí y os esperamos. Que nos tomamos luego una cervecita. Eso es lo que quiero añadir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!